Cosa, Cosa, Cierrilla Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella No sentí en mi corazón Que latió de la emoción Por mi muchachita bella Tus ojitos yo mire Tan bonitos como miel Tan claro Y su modo de expresar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Esa eres tu jovencita De boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas La que mi sueño anhelado Esa eres tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado Sus ojitos yo mire Tan bonitos como miel Tan claro Y su modo de expresar Y su modo de expresar Me parecía escuchar A los ángeles cantando A los ángeles cantando Esa eres tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado Cuando el baile se maquilla Se pone mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad O sea el baile bien pintada Con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando Todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y ahí viene Hey! Hey! So! Hey! Hey! Cuando el baile se maquilla Se pone mucho colorete Se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad O sea el baile bien pintada Con su carita renumbrando Y luego ya que está bailando Todos le empiezan a gritar Hey! 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 Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ah! Que chulada compadre Hay que seguirle bailando Eso! Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y me empieza a tartamudear Hey! Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estremece Y empieza a tartamudear La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Música La del moño colorado Música De todas las que yo quiero Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo quiero Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Y seguimos Y seguimos con la del moño color Y seguimos con la del moño colorado Negrita E-A-E, E-A-E, E-A-E Negrita E-A-E, E-A-E, E-A-E Es muy bonita cualquiera se enamora De su cintura y su meneo al caminar Cuando ella baila Todos la quieren mirar Todos la quieren mirar Con su figura A mí me hace suspirar Negrita E-A-E, E-A-E, E-A-E ¡Eso! Una vez le confesé Mi amor, recuerdo bien Y entonces ella dijo Que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú Na-na-na-na Si tú y yo Volvemos a Na-na-na-na A ser igual Que ayer los dos Na-na-na-na Y con calor Ella dirá Na-na-na-na Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo Que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Uh, qué tal si tú Na-na-na-na Si tú y yo Volvemos a Na-na-na-na A ser igual Que ayer los dos Na-na-na-na Y con calor Ella dirá Na-na-na-na-na Vivo solo por tu amor Cos, cos, cosa, sierrilla ... ... ... Gracias.